La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículos 43 al 48. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calunian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde queremos ayudarte a tomar la cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de hoy es bastante concreto y nos hace una pregunta singular. ¿Qué estás haciendo de extraordinario en un mundo donde todo se ha vuelto ordinario? En un mundo donde la enfermedad es lo que dice hoy Jesús. ¿No hacen eso mismo los paganos? Nos hemos quedado haciendo lo mismo y se nos ha olvidado hacer ordinario lo extraordinario. Es decir, hacer cotidiana las virtudes cristianas, el bien, amar al prójimo, amar al enemigo, orar, rogar, salir fortalecidos, dar testimonio. Es fácil amar al que me ama, pero estamos llamados a cosas mejores. La pregunta es, ¿tú cómo te sientes hoy? ¿Con esa enfermedad de hacer lo mismo o dispuesto a hacer algo extraordinario? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.